El capítulo 111, el desafío dejó un sinsabor a los seguidores de Natalia y Vi, pues se convirtieron en la quinta pareja eliminada del ciclo dorado del reality de Caracol, luego de enfrentarse contra Sensei y Darling. La pareja concedió una entrevista en día a día, Natalia indicó que tenía 24 millones a la hora de llamar a Vi para hacer su refuerzo al inicio de la semifinal, igual nos quitaron todo dijo Natalia, lo que Vi agregó que quedamos en un momento, ella tenía un millón de pesos, era lo único que teníamos, gracias a Dios nos ganamos 100 millones de pesos, nos partimos entre 4, ella quedó con 26 y yo con 25, lo que es casi el doble de lo que se llevó Alejo quien salió con 15 millones de pesos. Natalia también precisó que a sus 26 millones es una pequeña parte de lo que sería la inicial de un carro que desea, por lo que lo destinará para ello, también comentó en día a día que ella estuvo siempre tranquila durante el desafío a muerte en donde se enfrentó con Darling y Sensei, el desafío a 20 años le dejó muchas enseñanzas y la hizo una mejor persona, Natalia reveló que tenía los brazos muy cansados durante el desafío a muerte y se le hizo difícil terminarla, pero lo logró. La linda le enfrentó, ya que él siempre consideró que ella iba en carrito, pero la recién eliminada se defendió y comentó que ella siempre la daba toda en las pruebas y que nunca pensó llegar tan lejos. La linda también le comentó que en la primera etapa del desafío ella estaba desconcentrada y no daba su 100%. La linda también le comentó que ella estaba desconcentrada y no daba su 100% 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 y no daba su 100%. ¡Suscríbete al canal!